Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos en vivo para Gol Perú. ¿Qué tal la práctica de hoy? Me imagino que algo suave, ¿no? Por lo que ha sido el Clásico. Sí, sí. Buenos días a mis amigos Gol Perú. Bien un poco, ¿sabes? Hemos hecho un poco los que jugamos más de 45 un poco regenerativo y ahí un poco el gimnasio y los otros compañeros que no tuvieron la oportunidad de jugar hicieron un reducido. Ahora, fue un buen reinicio del torneo clausura, ¿no? Lo hablábamos un poco en la previa. Ganar el Clásico iba a ser un envión importante para lo que viene. Sí, sí. Para nosotros fue importante ganar el Clásico, más aún que jugamos en casa. Como lo había dicho, la casa siempre se respeta. Y lo hicimos, ¿no? Gracias a Dios pudimos ganar el partido con un buen gol de Carlos, que creo que es un jugador importante para el equipo y muy contento con el triunfo. ¿Cuál fue la mayor virtud de Alianza el sábado? Defender bien, creo yo. Defendimos todos. Estuvimos muy concentrados. Fuera de la expulsión creo que hicimos un buen partido. Entonces, creo que la clave del éxito, del triunfo del fin de semana fueron que defendimos bien y cuando tuvimos para meter los goles también lo hicimos. Ahora, se entendió bastante bien Aldair Fuentes con Gonzalo Godoy, ¿no? Que era un poco tal vez la novedad en el puesto. No la novedad que Fuentes vaya, pero sí un clásico ponerlo de central, sobre todo porque Asco se iba a jugar de volante. Sí, sí, Aldair ya creo que en Menor se había jugado en esa posición, entonces más o menos creo que conoce esa posición. Y ahí con Gonzalo, que es un experimentado que siempre estaba, que lo guiaba, que le hablaba. Entonces, dentro de todo creo que se complementaron bien ahí en la defensa. ¿Qué le hicieron, Asco, es poner el gol? Fue un golazo. Sí, ahí en el camionero lo felicitaron, lo abrazábamos todos, bueno, en el gol y le dijimos que le salió un golazo. ¿Qué mejor que creo que debutar en un partido a nivel oficial, por decirlo así, ya con Alianza a través de nuevo, en un clásico con un golazo así? Entonces, para él creo que habrá sido una noche inolvidable, ¿no? ¿Cuánto puede aportar Asco? ¿No puede jugar de central, puede jugar de volante? Además es un jugador que tiene gol. Sí, es un jugador polifuncional. A mí me gusta más en la posición que lo está poniendo ahora el profe, que es volante, pero creo que si en algún momento le tocase jugar de central, creo que también lo va a hacer de la mejor manera. Ahora, van a enfrentar a Melgar el miércoles, ¿no? Un rival siempre complicado. Sí, es un rival también directo, por decirlo así. Entonces, tenemos que mentalizarnos en que el miércoles tenemos que salir a ganar, como siempre lo hacemos aquí en casa, en cualquier otra plaza. Y nada, preparar el partido mañana, ¿no? Que ya estamos a pocos días de este partido. Ahora, luego de la práctica, de repente lo que han conversado con Mengochea, ¿puede cambiar un poco el once teniendo en cuenta que el fin de semana van a viajar a la altura? ¿Van a enfrentar a Ayacucho? Sí, sí, sabemos que tenemos que viajar el fin de semana, pero todavía, como te digo, no sabemos nada del once que va a iniciar. Como te digo siempre, todos estamos aptos, todos somos el once para iniciar, entonces ya depende del profe de quién comienza arrancando los once, ¿no? Francisco, gracias. No, muchas gracias. Gracias. Gracias.